Hola, bienvenido a Cure Cultura TV. El día de hoy te voy a hablar del fresco. Pero no de ese fresco, sin vergüenza, que te dice buenos días señorita, todos los días cuando pasas. Tampoco del fresco que anhelamos todos los días aquí en nuestra bahía en esta temporada. Tampoco del fresco como le llaman en algunos lugares de Latinoamérica a nuestro juguito de frutas por las mañanas. Del fresco que te voy a hablar es de una técnica pictórica que tiene muchos años. Hay por ahí algunos datos que vienen desde 1400 a.C. Se necesita una mezcla de arena y cal y pigmentos naturales que son los con los que pinta el artista. Tiene que pintar pedazos de no más de 8 horas de trabajo para esperar a que seque y entonces se integren estos pigmentos a esa mezcla. Una muestra monumental de esta técnica que hizo Miguel Ángel la tenemos en la Capilla Sixtina en Roma donde toda la bóveda está pintada con esta técnica. Y aquí muy cerca, en Guadalajara, tenemos otra muestra de esta técnica que fue pintada por José Clemente Orozco, el gran muralista mexicano, en el Hospicio Cabañas. El hombre en llamas o el hombre de fuego. Si no lo conoces, te invito a que aproveches las vacaciones de verano y te des una vueltecita por Guadalajara y conozcas no solo esa obra, sino muchas que hay en la ciudad. Y para este calor y como queremos algo fresco, te voy a recomendar los gelatos más deliciosos de la bahía. Los de Buonísimo. Adquiere tu membresía y vuélvete socio a Club Cultura. Visita nuestra página web, danos me gusta en nuestro Facebook. Yo soy Teresita Hernández, desde Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Esto es Club Cultura TV. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula.